Los 3 estados más económicos para vivir en Estados Unidos ¿Buscas un buen lugar económico para vivir? Si estás en Estados Unidos, ten la seguridad de que encontrarás un estado con un bajo costo de vida y que te permite mantener estable. Por eso, te conviene prestar mucha atención al siguiente video. Aquí te mostraremos lo que pueden ofrecerte 3 de los estados más económicos para vivir en Estados Unidos. Así que no te adelantamos más y te empezaremos a decir todo a continuación. Número 1. Mississippi El primer estado que sin duda puede encajar con la descripción de barato o económico es Mississippi. ¿Por qué lo decimos? Según las estadísticas y las opiniones de expertos, este es un estado donde la vida es económica pues tiene vecindarios con muy buenos precios. Entre los barrios que destacan por ser baratos están Peer, New Hope, Saltillo, New Albany, entre otros más. Con opciones variadas de trabajo y con precios asequibles en el mercado como alimentos, medicinas, se convierten en un lugar ideal para muchos latinos. Número 2. Arkansas Con una población aproximada de 3 millones de personas, Arkansas es el segundo estado perfecto para vivir pues su nivel de vida es bastante económico. Y hay cosas que sorprenden y llaman la atención de este lugar. Por ejemplo, en el campo de la salud es uno de los más baratos, lo cual tiene una puntuación de 86.5 call. Pese a tener la fama de ser un estado con un alto índice de pobreza, no deja de ser mencionado como uno de los más ideales para vivir. Además, tiene sus atributos que a todo nativo latino logra atraer. Desde tener la mejor música folclórica, pasando por una próspera industria agrícola y siendo escenario artístico para diferentes actuaciones. El estado de Arkansas es muy recomendable para vivir. Número 3. Indiana Un tercer estado que seguramente ya has escuchado hablar de él es Indiana. Con un salario promedio de 46.913 dólares, es uno de los más recomendables para vivir o pasar un largo tiempo. Además, es conocido por cultivar maíz y un lugar propicio para practicar árabes diferentes deportes acuáticos, dado que el ambiente rural se necesita de un vehículo para poder movilizarte de un sitio a otro sin problemas. Es el lugar perfecto para vivir si te gusta mucho el frío, ya que es uno de los más duros del invierno y siempre ofrece un clima muy diverso. En conclusión, ¿qué te ha parecido este video? Interesante, ¿verdad? Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más videos. Nos vemos en una próxima ocasión.